¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de la miniserie de Mega Man X4. El día de hoy estamos continuando justo donde lo dejamos en el episodio anterior. Ya hemos conseguido todo lo que había en cada uno de estos escenarios. Todos los corazones, los contenedores y toda la armadura de X. Ahora tenemos que entrar a pelear en las grandes ligas, utilizando estos nuevos poderes que ahora poseo. ¿Cómo le hacemos? ¿Vamos a agarrar este poder? ¿Le damos así? No, de hecho creo que no me sirve, me sirve más mi booster. Me sirve, según yo, me sirve más mi booster, pero al parecer tampoco. Bueno, eso no salió como yo lo tenía planeado. Mi plan era llegar, golpearlos y que murieran todos, ¿saben? Ah, mira, aquí sí me sirve. Aquí sí me sirve este. Comper, comper, comper. Listo, llegamos. No, no es cierto. Desde arriba se muere, así. Bien, qué bonito. Qué bonito. Escucho a alguien, hay alguien por ahí en algún sitio, pero no sé quién será. ¡Ay, mono! ¿De veras? ¿Por qué tenías que lanzar tu méndiga granadita? Definitivamente ese poder no me está ayudando en nada. Yo confiaba en él y me decepcionó vilmente. Confiaba en ese poder. Lo confiaba. A ver, ahora es por acá. Por acá. Chihuahua, pero por qué no le estoy atinando a la escalera. Esto pinta mal, ¿eh? Ya si estoy fallando cosas tan básicas como esas es porque... Cuando peleamos contra el jefe esto no se va a poner nada bonito. Aquí hay una vida. Aquí necesito otra vez el poder de hielo porque vamos a volver a pelear contra el colonel. Vamos a volver a pelear contra el colonel nada más que él no sabe. Él no sabe que yo ahora poseo estas habilidades nuevas de cargar el poder de hielo, ¿no? Entonces con eso le puedo bajar un buen cacho de vida. Claro, si se deja, ¿no? Si se deja el colonel, con mucho gusto lo voy a matar. ¿Qué quiere, colonel? No le está haciendo de jamón, ¿eh? No le está haciendo de jamón, colonel. Se desaparece. Desaparece acá. Vuelve a aparecer de este lado. Ahí lo mato. Chihuahuas. Méndigo, colonel, ya póngase guapo, hombre. Ahí se muere. No, no se está muriendo, de hecho. Eso es. De hecho es más fácil matarlo aquí que la primera vez porque la primera vez no había dónde colgarme. Y ahora sí lo hay. Ahora sí lo hay, mira. Antes no tenía dónde colgarme ahí. Ahora yo lo voy a cargar. Ahora lo cargamos y hacemos esto, miren. ¡Vámonos! Sí, se muere más fácil así. La última vez que peleé contra él no estaban estos muros a los lados. En los que me pudiera colgar. Pero ahora que los tengo, siento que se me facilita mucho más vencerlo. Aparte de que ya pude cargar el ataque, ¿no? Aparte de todo lo pude cargar y eso siempre nos ayuda. Dubull, ¿qué quieres, Dubull? No me estés molestando. Dice que hay otro enemigo. Dice que hay otro enemigo en este lugar, en la Final Weapon. La Final Weapon que es un rayo que está en el espacio. Que lo que planea es disparar a la tierra, ¿no? Para exterminarnos a todos. ¿Por qué nada más? ¿Por qué sí? Ya saben que los malos hacen las cosas nada más porque sí. ¿Eso es? ¿Eso? ¿Eso? ¿Ve qué fácil? Qué fácil cuando tienes este ataque, ¿eh? Cuando tienes este cañón. Si hubiera agarrado el otro, el que es nada más este... El que dispara cuatro chiquitos. No hubiera podido hacer esto tan fácil y tan sencillo. Ve qué rápido ya llegamos con los jefes. Es lo que tienen estos jefes. Que llegas con ellos en un 2x3. ¡Míralo! Un gordito. Resulta ser que es Dubull el tipo que me estuvo diciendo las cosas todo este tiempo. No me digas que tú eres el malo. ¡Bubull! ¿Qué estás haciendo? No me digas que eres malo, Dubullubú. ¡No! ¡Dubullubú! Me decepcionas, Dubullubú, ¿eh? ¡Me decepcionas! Todo este tiempo te hiciste pasar por un gordito inofensivo cuando en realidad eres un loco psicópata. ¡No, Dubullubú! ¡No, Dubullubú! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! Mira nomás esto. Mira nomás esto. Que me están pegando, sí. Pero yo le bajo más de lo que él me baja a mí. Así que no hay ningún problema. Este mono así se mata. Lo siento, Dubullubú, pero eras malo. Te tuve que matar. Te pusiste en forma muy rápido, por cierto, ¿eh? ¡Felicidades! Se ve que la super malteada sí funciona. Y ya. Está derrotado. Nos llevan a otro lugar. Vean que la misión todavía no termina, ¿eh? Ustedes hubieran pensado, ya terminó la misión. No, no, no. Él era el subjefe. El Dubullubú era él su jefe nada más. Pero en realidad esto... Esto todavía no se acaba. ¡Ay! Que me lleva la... Que me lleva, que me lleva, que me requete lleva. Ah, pero ¿por qué no me...? No me estoy colgando. Bueno. ¿Esto es así? No, es por este lado. El que va por allá es cero. Es que cero... Con cero es más fácil ir de aquel lado. Con Mega Man, no. Con Mega Man... Por poco ir la riego, ¿eh? Por poco ir la riego. ¡Quítate tú! No estés molestando con tus cosas. No por quererlo hacer rápido. Aquí... Aquí no te dejes engañar, ¿eh? Aquí no es dejarte caer. Aquí es venir de este lado. Muchas veces caí en esa trampa, pero... Ya no más. Ya no más. Muéranse. ¿Eso? ¿Ahí vuelven a salir? ¿Qué les pasa? Muéranse. Muéranse. Chihuahuas. A ver, denme chance, ¿no? Denme chance, porque estos monos... Nomás me la están haciendo de jamón. ¡Vámonos! Eso es. Así era. Sí, es que me quedé... Me quedé un ratito ahí porque me quería acordar cómo tenía que hacer ese movimiento. Y así es. Dejas que se caiga la armadura. ¿Por qué? Porque es una armadura sacrificable como Yoshi. Esa armadura es sacrificable como Yoshi. Ahora agarramos este poder. Y... De hecho, sí. La apliqué igualito como si fuera un Yoshi. Se me dijeron. La dejé caer para yo sobrevivir. Ja, ja. Claro que Yoshi era un ser vivo. Esa armadura, pues es una máquina. A nadie le duele. Yoshi sí es un pobrecito dinosaurio que vivía y respiraba. Pero ya no más. Pero ya no más. Cargamos esto. Este mono es complicado de matar con cero, ¿eh? Por lo menos a mí me cuesta... Me cuesta lo suyo. Si lo haces bien, es rápido. Si lo haces bien, es muy rápido matarlo. Pero si no lo haces bien, es... Bastante complicado. Bastante complicado. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo de que no, Mega Man? ¿Cómo de que no? A ver. O sea, lo que trato de decir es que con cero tienes más probabilidades de morir con este mono si no haces bien las cosas. Con Mega Man tienes más posibilidades de sobrevivir si lo haces bien. Ahí va, ahí va. ¿Ves? Porque lo atacas a distancia. Imagínate, le tienes que dar en la cabeza. Ponte a pensar tú. Le tienes que dar en la cabeza. Con Mega Man es fácil porque te pones a la altura de su cabeza y le disparas. Imagínate con cero llegar a su cabeza para meterle espadazos. Ahí es donde entra lo complicado, amigo mío. Tener que llegar a su cabeza para agarrártelo a guadañazos. Es ahí donde entra la complicación. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, general? Pues no sé, Mega Man. La verdad, me hice malo. La verdad, tú pensabas que yo era bueno, pero siempre no, Mega Man. Es por eso que las cosas pasan como pasan. Y siempre seguirán pasando, Mega Man. No hay nada que tú puedas hacer al respecto. Qué triste. Qué triste, señor colonel. Qué triste. Uy. Ya. Aquí es donde la cosa se va a poner muy cochina, ¿eh? Aquí es donde la cosa se va a poner muy cochina. ¿Por qué? Aquí ya no hay enemigos. No hay nada. Te están dando vida. ¿Por qué te dan vida, Epsilon? Nada más de a gratis. Porque este es el lugar. Este es el lugar en donde tienes que pelear contra todos. Y cada uno de los jefes contra los que, por cierto, ya habías peleado en el pasado. Lo bueno es que pelear contra ellos con Mega Man es fácil. Puedes matarlos a todos y cada uno de ellos sin que te baje en vida. Con cero no. Con cero es un poquito más complicado, ¿sabes? Eso es a lo que me refiero cuando les digo que con cero es más fácil hacer unas cosas y con Mega Man es más fácil hacer otras. En este caso, esta sección de aquí, con Mega Man creo yo que es bastante, bastante sencilla. ¡Mono, mono! ¡Mono, mono! Este es su punto débil. No sé por qué si realmente no le bajas tanto. Bien, bien saltado, bien saltado. Bien saltado, bien saltado. Bien, ¿cómo no le bajo casi nada? Cuidado, cuidado, cuidado. Tenemos que llegar a la mitad de la vida. Cuidado. Voy a, a ver, voy a cargarlo porque no sé qué pasa si lo cargo. No, es que no, no, no es como que pase algo. No es como que pase algo si lo cargas. Vámonos, bien. Ya, tiene menos de la mitad de la vida, quiere decir que ya va a caer en el centro. Va a caer en el centro. Vamos, mono, vamos, vamos. Esta es las tuyas. Eso es. Sí me gusta, sí me gusta. Saque sus arañitas, saque sus arañitas. Eso, y ya se muere. Está a punto dé, está a punto dé. ¡No, mono! Peló, peló. Yo creo que este es el más complicado de matar, ¿eh? Porque a pesar de tener su punto débil, no es como que lo mates muy rápido. Si se fijan, le baja muy poquito. Entonces tienes que ir al pasito. Lo que es él y el de la mantarraya, aunque tenga su punto débil, no le bajas mucho. Entonces tienes que ir poco a poquito, poco a poquito y irle bajando la vida. La ventaja es que ellos no te hacen casi nada de daño a ti, o prácticamente el daño que te hacen es nulo. Esa es la ventaja. También es desventaja, ¿no? Es un poquito de todo. Es un poquito de todo. Ahora nos vamos a echar el guajolote este. Ahí va. Bien, recuerden que aquí hay que tomar tiempo, por eso de pronto me voy a quedar como que callado para tomar el tiempo. Para que no se me vaya a pasar de tiempo este guajolote. Si no, se cocina de más. Si no, se nos cocina de más el pavo. Se nos va a cocinar de más el pavo, ¿no? ¿Qué será del día de acción de gracia si se nos cocina el pavo? Si se nos quema, imagínate, imagínate tú. Figúrate tú que se nos queme el pavo. ¿Vas? ¿Pelas? ¿Uno más? ¡Uno más, mono! No, uno más y ya. Ahí está. En la entrepierna, ¿vieron? ¿Vieron cómo el holograma subió así directamente a la entrepierna del pavo este del guajolote asesino? ¿Por qué? Pues es que en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? ¡Uf! Ahí va. Dos han muerto y ninguno de los dos me pudo bajar ni la mínima cantidad de vida, lo que significa que todavía nos quedan seis más para poder terminar con esto. Señores, por aquí vamos a dejar este capítulo de Mega Man X4. Espero que les haya gustado y si les gustó, apóyenlo fuertemente con su like para que siga habiendo miniseries en el canal, que son muy buenas, son juegos clásicos que nos transportan a... a muchos nos transportan a nuestra bella y bonita infancia. Así que, señores, síganme a través de las redes sociales y no se pierdan el siguiente capítulo, que va a ser el último con Mega Man. Por el día de hoy yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Cañón! ¡Cañón! ¡Cañón!